Si quieres ahorrar en tus facturas de luz y gas, te pasas a GanaEnergía y así no te lías, porque con GanaEnergía tus facturas de luz serán sin servicios de mantenimiento, sin costes extras que nunca pediste. Entra en GanaEnergía.com y descubre las tarifas de la luz y del gas para las personas que no quieren hacerse líos. Con el ahorro sin luz, sin líos, tienes la luz y el gas a precios ajustados. Además, GanaEnergía cada mañana te trae al francotirarock. Hola, Clavero, buenos días. ¿Qué pasa, pirata? Buenos días. Buenos días, banda. ¿Cómo vais? Pues mira, muy bien, porque el otro día hice una sección de las traducciones de los títulos de las películas aquí en España y gustó, gustó mucho y entonces hay muchas más, porque si yo te digo The Sound of Music, pues el sonido de la música, no sabes cuáles, pero si te digo que aquí se llamó Sonrisas y Lágrimas, pues Sonrisas y Lágrimas. Ahí había dos traductores que dijeron, el sonido de la música a mí no me dice nada, uno llorando, el otro riéndose, y si lo llamamos Sonrisas y Lágrimas, no lo llamaron ni pa' ti ni pa' mí, de casualidad. Y hay una película que se llama Beverly Hills Ninja, que ya no apetece verla, ya no apetece verla. Tampoco que el traductor dijo, ¿y si la llamamos La Salchicha Peleona? Beverly Hills Ninja y La Salchicha Peleona. Claro, lo que estás pensando es que era gordo, el protagonista era gordo. Se puede ver una faltada mayor que te hayan llamado La Salchicha Peleona. Claro, no lo llamaron Beverly Hills Karateca porque al niño gordo no le daba el cinturón, ni el negro, ni no había agujero para él. Es que claro, vaya faltada, que iban a estrenar la peli en Navidad, pero dijeron, no que se nos confunde con el gordo de la lotería, el chaval este. Hay títulos que han estado guay, que han arreglado pelis, como por ejemplo Este Muerto está Muy Vivo, es muy guay el título y la peli, pero se llamaba Weekend at Bernice, que es el fin de semana de Bernice. No era el fin de semana, era el fin de Bernice, que estaba muerto, pero luego resulta que estaba vivo, o sea, daba pena y daba risa. Yo lo habría llamado Sonrisas y Lágrimas y me había quedado taracho, pero ancho como la salchicha, pero no había quedado. Esta casa es una ruina, es un título muy guay, se llamaba The Money Pit, Money Pit, el agujero de dinero o algo así, nada, eso no tenía nada, eso no tenía nada, aquí un agujero de dinero de una casa que es una ruina, aquí la habrían llamado El Pocero, la tienen que haber llamado, ahí tendría más sentido. La boda de mi mejor amiga se llamaba Madrinas, damas de honor, perdón, Brindes Mates, es que no sé cómo se dice, Madrinas, aquí dijeron, la boda de mi mejor amiga que sale la Julia, Julia Roberts es la boda de su mejor amiga, y no lo llamaron, yo me lo zumbo y estas son unas zorras envidiosas de casualidad. Espera, deja, hombre, por favor, hombre, ¿verdad? Y luego se lía con él y parecía una mosquita muerta, pero este muerto está muy vivo, ¿eh? Como lo vio a la Julia. Dos colgados muy fumaos, esta peli, se llama Harold and Kumar, Go to the White Castle, o sea, dos señores que van a un castillo blanco o incluso la Casa Blanca, lo mismo no sé si se traduce así, dijeron, vaya mierda de título. Fíjate. Y se le llamamos dos colgados muy fumaos y dijo el otro, venga, chancho, dale, dale, dale. Dale otro tiro al pez y lo ponemos. Y dos colgados muy fumaos que van para la Casa Blanca, que parece el biopic de Biden y Trump. Que este chiste es un poco sin tron ni som. Atrapado en el tiempo, el día de la marmota. ¿Se puede tener un título mejor que el día de la marmota? Esto no vi ni intentar decir marmota en inglés porque se me ha roto el paladar tres veces el tema. El día de la marmota está guay, pues aquí lo llamamos atrapado en el tiempo. ¡Ay, de qué va la película! de un señor que está atrapado en el tiempo. ¿Me quieres jorobar más la película que me las acabas de contar ya? Tú ahora dices, jo, esto se repite algo y dices, esto es el día de la marmota, ¿no? No dices, jo, es que esto se ha atrapado en el tiempo. A un tío que le pasa todo el rato lo mismo, a ver, lo he llamado rutina. A ver, lo he llamado rutina, que es la vida que tenemos todos. Este todo, el pirata que tiene rutina Turner. Este chiste no tenía por... Esta casa es una ruina. Pero si hablamos de spoilers, hay que hablar de Rosemary Baby. Rosemary Baby, que si lo traduces es el bebé de Rosamari. Sí. Bueno, la peli es de terror y va de saber de quién es ese niño maléfico y tal. Sí. Pues aquí decidieron llamarlo la semilla del diablo. Sí, ya estamos. Pues ya no la veo. Ya sé quién es el padre de la criatura. O sea, qué crítica más demoníaca había que haberle hecho que en el Film Affinity le pusieron un 666. La semilla del diablo. No me digas con qué ha empujado la semilla del diablo porque seguro que fue con una salchicha peleosa. Una vez más, Gana Energía te trajo al francotirarrock.